¿Qué es el Compromiso de Caja San Rafael? El Compromiso de Caja San Rafael Uno de los principios cooperativos de Caja San Rafael es el compromiso con la comunidad. Por tal motivo, en días pasados y continuando con los festejos del mes de diciembre, se realizó una labor social regalando artículos a personas que viven en zonas marginadas de la zona metropolitana de Guadalajara. Este año Caja San Rafael cumple 29 años a tu servicio. Si aún no eres socio, ven y conoce los beneficios de ser parte de Caja San Rafael. El pasado 2 de enero, Caja San Rafael cumplió 28 años, por lo cual se llevó a cabo el tradicional corte de pastel en la oficina matriz, en compañía de socios, público en general y directivos de la cooperativa. Caja San Rafael, 28 años conmigo. Porque nunca dejamos de ser niños, Caja San Rafael festejó a los pequeños del hogar en su día. Hechos y cifras del cooperativismo en las Américas y el mundo. Las cooperativas en América. En Canadá, 4 de cada 10 personas son socias de al menos una cooperativa, mientras que en la provincia de Quebec, la cifra se eleva al 70%. Este pasado mes de mayo, Caja San Rafael festejó con un obsequio al ser más importante de nuestras vidas. También y como estímulo a todos aquellos estudiantes que se esmeran por seguir superándose, Caja San Rafael celebra a todos ellos por medio de un presente como premio a todos los esfuerzos. Este mes de junio es el mes dedicado a los reyes de la casa. Por eso, en Caja San Rafael reconocemos, festejamos y felicitamos a todos nuestros socios que son papás. Desde hace 19 años, el grupo de adultos mayores llevó a cabo su tradicional ceremonia de coronación de la Reina 2014. Aprovechamos la oportunidad para felicitar a Rosa Eréndira Martínez Reza por su coronación. También, y no menos importante, felicitamos a las princesas Refugio Torres Pulido y a María Aida Jiménez Reyes. El mes pasado, Caja San Rafael premió el esfuerzo de sus menores ahorradores, que participaron en la promoción Útiles Escolares 2014. Caja San Rafael, a través del grupo de adultos mayores, que lleva el mismo nombre, realiza un desfile por La Paz. Dicho evento se llevó a cabo en el Parque San Jacinto, ubicado en Avenida Javier Mina y San Jacinto, el día 19 de septiembre a las 4 pm, sucursal Centro Sur. Tiene como objetivo principal la expansión del mercado captando más socios y menores ahorradores en la zona, acercar el servicio a los socios cautivos y finalmente posicionar la marca San Rafael. Dicha sucursal es el resultado de una serie de proyectos objetivos y esfuerzo que contribuirán a la consolidación de Caja San Rafael, como la Caja Más Fuerte de Occidente. Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Desde el año de 1948, se celebra cada tercer jueves de octubre, a nivel mundial, el Día Internacional de las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Prevena el cáncer de mama. Examínate a tiempo. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. El pasado mes de octubre, con motivo del mes dedicado a la prevención del cáncer de mama, Caja San Rafael y el grupo de adultos mayores participó promoviendo un evento de salud a favor de la detención oportuna de esta enfermedad, donde se pudieron aplicar más de 100 mastográficas de manera gratuita. El pasado mes de diciembre y continuando con las fechas de celebración, Caja San Rafael agradeció la confianza de los socios a nuestra institución, repartiendo los tradicionales bolos a nuestros socios, por su lealtad le deseamos un próspero año 2015. Raffi realizó un recorrido por varios puntos de la ciudad, quien repartió a chicos y grandes dulces y juguetes. ¡Feliz año les desea Caja San Rafael y Raffi! Uno de los principios cooperativos de Caja San Rafael es el compromiso con la comunidad. Por tal motivo, en días pasados y continuando con los festejos del mes de diciembre, se realizó una labor social regalando artículos a personas que viven en zonas marginadas de la zona metropolitana de Guadalajara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ya eres socio de Caja San Rafael, te recordamos que tenemos servicios médicos a precios accesibles para ti y tu familia. Caja San Rafael está al cuidado del medio ambiente. Te invita a suscribirte al boletín electrónico. Es muy fácil. Haz clic en el botón de registrar y espera unos segundos. Te enviará una alerta en la cual te dice que debes abrir tu correo electrónico para confirmar tu suscripción. Abre tu correo. Abre tu correo en la bandeja de entrada encontrarás un email de confirmación. Haz clic para abrir. Es necesario que hagas clic en el botón para verificar tu cuenta de correo. ¡Gracias por suscribirte a nuestro boletín electrónico! Salvo un árbol, salvo una vida, salvo al mundo. Requisitos para ingresar a Caja San Rafael como socio Ser mayor de edad 2. Presentar en cualquiera de nuestras sucursales la siguiente documentación en original y copia Acta de nacimiento Comprobante de domicilio menor a 60 días Recibo de agua, luz, teléfono o predial Aun cuando no esté a su nombre Acta de matrimonio en caso de estar casado Identificación oficial con fotografía Credencial de lector vigente CURV Clave única de registro de población RTC 3. Llenar la solicitud de inscripción Te la proporcionarán en cualquiera de nuestras sucursales O imprímela en www.cajasanrafael.com.mx 4. Pagar $30 pesos por la inscripción Y hacer un depósito de $100 pesos mínimo a la parte social al momento de la inscripción 5. Cubrir la parte social de $1,000 pesos durante 6 meses posteriores a la inscripción Los beneficios que obtendrás son Acceso al Club Deportivo San Rafael Participar en diferentes promociones Descuentos en los cursos y talleres del Centro Educativo y Cultural San Rafael Descuentos en diferentes empresas Descuentos en consultas en servicios médicos Socio excelente Servicio de protección funeraria profunda Podrás obtener créditos con bajos intereses Y ahorro con una tasa de rendimiento del 3% anual Consulta los requisitos de cada uno de estos beneficios en cualquiera de nuestras sucursales O en la página web www.cajasanrafael.com.mx Además, tu dinero está seguro porque nuestra cooperativa está autorizada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores Y estamos certificados en ISO 9001-2008 para darte un servicio de calidad moreύtimo de la Comisión Nacional Bancaria de Valores Música Música Música